Gracias a todos, gracias a todos por venir, gracias a Iraida, a Alex, a Mío, y bueno, pues ya se pueden desabrochar el cinturón de seguridad, pedir una chela, si tienen una pierna chapata, y bueno, pues este 7-8, el próximo sábado, los invitamos a comer, solo que ustedes traigan la comida, y la idea es que vamos a presentar un libro que se llama El Atlas Subjetivo de México, es un libro donde varios artistas colaboraron y dieron su visión sobre cómo es México, a través de unos talleres que se hicieron, entonces vamos a presentarlo, va a venir, las editoras de libros son Analia Salomonov, que es la subdirectora de la tallera, Monil Bresen, viene su hermana, Tania, y va a hacer un performance, vamos a montar una exposición con piezas del libro, vamos a presentar el libro, y la idea es que tengamos aquí una, pues, tertulia comilona, donde cada quien traiga algo de comer, lo compartamos entre todos, nos cuesta un buen momento, es entrada libre, el próximo sábado a las 12 del día, los que quieran que les llegue información de 7-8, por favor déjenos su correo en la barra, y pues gracias a ustedes, buenas noches.